como estáis estáis bien pero que si nos vamos a continuar dejamos justo aquí para mí hace un momento para vosotros ayer hay personas que más verde me cago en la puta vamos a ver si podemos meternos algo meternos algo de droga hacer algo barrera de cadena esta cual era por cierto va a estar de mantén vale cuchilla de suelo que es en el aire muy como la no son 2000 destello de luz que era vale lo que es sincronizado que es que toca hacer parís sumar haciendo parís de verdad llama de la sombra fulgor sacro esto que hace mi tono de su brillo puede cerrar y dañar enemigos atrapados en su base sin embargo no te podrá mover este es el camejameja pues hostia no sé qué ponerme tengo un montón eso sí cadenazo circular que es x y vamos a comprarla vale sierra de cadena la verdad es que para una persona que no sea yo vale que que sepa explotar este tipo de juegos el juego tiene un montón de combos yo es que estoy apretando estoy apretado todo el rato vivo botón bueno vamos a continuar por cierto tengo que mirar que tiene la edición especial por qué porque no lo sé a ver está la edición especial del lord soft shadow pero realmente no sé no sé qué tiene de especial quiero decir no sé si tiene algún dlc o no integrado no sé si si tiene trajes o algo especial y esto es súper raro porque normalmente cuando tienes que hacer ese salto hacia atrás tú tienes que hacer con el joystick hacia atrás y saltar y aquí no aquí si tiras para atrás y saltas te caes va a solamente bastante automáticos o he de reconocer que a mí es el tipo de juego me gusta que las que estas cosas sean automáticas vale que el parkour la Tengo que llegar hasta ahí Obviamente no lo he hecho bien Algo me dice que no lo he hecho bien Vale, ¿qué tengo que hacer? No me puedo mover para los lados, lo parece Ah, vale Vale, era saltando Vale, vale Pues a mí este tipo de juegos que estas cosas sean automáticas Me molan bastante Vale, ¿puedo subir para arriba? No, ¿puedo bajar? ¿Me mataré? ¿No me mataré? Vale, me mato Algo me dice que esto no lo he hecho bien Vale, pues ¿dónde tengo que ir? Vale, ¿puedo ir hacia allá también? Es que hay un cadáver Pues parece que por ahí no puedo ir ¿Puedo saltar y sin más? No, no me deja saltar ¿Sabes cómo si tuviera que volver desde otro lado? Venga, falso Falso ¿Dónde vas con ese salto? Falso No puedo subir Uy, hola gorda Te vas a caer, te va a hacer pupita A ver si se cae se hace pupita el nene ahora Hay un cadáver Seguramente se pueda volver más Seguramente se pueda volver más adelante Lo típico, lo que os dije el otro día Que se tiene que volver a ciertas zonas Para pillar gema Y estoy yo pensando que creo que la gema Creo que la gema que me he dejado está detrás del muro ese grande Maldita pierna rota Estefano y Michael se han adentrado buscando ayuda Me alegra que nos hayamos encontrado Ya que continuar en solitario Estaba siendo demasiado arduo Estefano arduo Perspicaz Y arduo Estefano tiene aún una gema oscura en su poder Y aunque le permite realizar procesos increíbles No deja de ver como está cambiando Cada vez muestra más iras y se recrea Más con la ejecución de estas criaturas que nos acosa Aunque tampoco debería quejarme Ahora que no están aquí Me siento vulnerable Espero que no tarden en regresar Vamos a montarte un poquito Y te han dejado ahí todo tirado Hola, buenas tardes Soy Gabriel Uh, ¿qué es esto? No es nada, ¿no? Hola No es necesario, de verdad Dar volteretas para salir corriendo Quiero decir ¿Puedes darte la vuelta y saltar? Vale Las dos runas Eh, un guano de Gremlin Suena asqueroso Pero la verdad es que esta sustancia es extremadamente valiosa Para la civilización de Agartha 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 Es bastante inflamable y además arde lentamente Pero con una brillante luz Una brillante llama azulada Ambas características hacen que sea una muy buena fuente Muy buena Joder machos, ¿qué me pasa, tío? Hacen que sea una buena fuente de energía Y por ello fue muy utilizada durante la primera era de la mítica ciudad Al menos hasta que fue reemplazada por los cristales de poder ¿Para qué es esto de aquí, no? Me imagino El guano ¡Ay, mira! Enemigos nuevos Vale Por lo visto Son débiles a las dagas Lo cual está bien Una de las llaves Perfecto Vale Monstros ¿Qué hace, pudo loco? Gremlin Vale Son súper Súper Eh No No tan súper, ¿eh? Ay, coño, que no lo he leído Me sabe que se acababa aquí, ¿no? Son débiles a las dagas Tanto Dagas como dagas oscuras, ¿no? O dagas ardientes, al parecer Vale Algo más por aquí La verdad es que me han quitado bastante vida, ¿eh? Los hijos putas Y no acabo de recuperar Todo lo que me hubiera gustado Pero bueno Estos enemigos no sé por qué me van a dar mucho por culo Primero porque son enemigos voladores Y yo no vuelo Ya es una desventaja que tengo Y segundo porque no me gustan los enemigos que se mueven tanto en el aire Vale, una Tengo las dagas completas y Y ahora, ¿dónde está el otro camino? No, este es el camino que hemos tomado antes Por aquí es lo mejor Hay otro camino que me he dejado No tiene No tiene pinta, pero bueno Bueno, por aquí no es Ah, vale, se me ha abierto el camino este de aquí, ¿puede ser? Ah, que no puede saltar por el lado, tiene que saltar En serio, tío Gabriel En serio, Gabriel ¿Esto cómo lo abro? Lo voy a pasar muy mal con estos enemigos que me dan mucho por culo Adiós No se me denésticos No es barato No es barato Cojado ¡Ah! Ah desnuda ando y abi y que muertísimo, pero muertísimo no, 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 no no malgastes mierda creo que va a matar al veneno bueno, bueno, bueno lo mismo debería volver aquí a curarme un poco si es que consigo curarme antes de morir porque no sé que me está dando literalmente no sé que me estaba dando pero me ha quitado un montón de vida creo que va a ser el peor remedio que la enfermedad, fijaos vosotros la tontería joder, macho vale, dame vale es que no acabo de pillar suficiente y eso, joder es que yo con la araña vale, pero con la araña más enemigos tiene una manía los juegos de hacer esas cosas tío voy a empezar con la magia ya a intentar curarme un poco es que apenas tengo magia venga, araña y si encima no le doy ni una pues bueno mejor todavía, ¿sabes? pero píllalos, tío pero ¿por qué no me lo pillas? ay, Dios, de verdad, tío ay, qué rabia de verdad esas cosas me sacan mucho de quicio bueno, visto que no me ha salido bien voy a hacerlo así o sea, voy a ir directamente a por la araña y punto ay, Dios asco de enemigos cago en la puta me han quitado más vida los bichos estos de mierda aquí la araña venga, hermosa ya está joder casi que me ha tocado matar tío vale, ¿cómo se supone que tengo que abrir la puerta? ah, vale pues mira, ha hecho de puta casualidad porque estaba intentando pegar al bicho este a ver ya está, ¿no? espérate, espérate ahí estamos ahora, ya te puedes ir a tu puta casa desgracia asco de bicho me cago en la puta eh, vale esto me da la otra piedra vale sin pergamino, ¿no? perfecto mira, que os de mucho por culo, ¿sabes? quiero decir ah, que me seguís estupendo venga, una brisa a todos lo fácil que lo he hecho ahora, ¿eh? ojo venga, toma vale estupendo la muela, la muela la puta de la muela la madre que la parió yo tenía una muela y la muy puta se cayó cuando le pedía leche no me daba, no me daba pero cuando había cerveza la voy guarra se ve a balaba madre mía que infancia más bonita hemos tenido me cago en la puta ¿puedo? a ver a ver ¿puedo bajar? no me dejas bajar ahí abajo hay un cadáver ¿vale? o sea, no me voy a con gilipolleces no me voy a con gilipolleces que ahí abajo había un cadáver que lo he visto ¿vale? vale vamos a meternos un chute de estos ah, puedo meterme chute de los dos es verdad esto es infinito venga no tenía que saltar, ¿verdad? no hay nada Ah, estupendo, que ahora viene el grande Me cago en mi puta vida Que ahora viene el grande Joder Ah, que habla la niña, que bien Pero mueve la boca, señora Hola, Claudia Hola, Protector Estupendo Te refieres a este enorme bien, eh No me toques No me toques Es grande, Gabriel, eh Gabriel, no, Gabriel Gabriel, quiero decir O esta tiga muy pequeña Y eso es malo ¿Y eso es malo? Yo no estoy miedo Estamos con vosotros No lo harás en tu propia Vale No, Claudia Tengo que hacerlo sola No lo sé 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 Me necesitas Me necesitas Me necesitas ¿Qué hace este? Claro La pregunta es ¿Qué hace este tío? Vale Joder Macho de puta Madre lo he hecho este Eh A nuevo arte Vale Nada Vamos a continuar Entrada al santuario Vale Vale Lo hago Digo Por favor Fade has played its hand And now the die is set 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 I knew this child would play that part somehow Se mal Se mal Se mal Se mal Gabriel Gabriel Has real help at last It bodes well for our quest The golem that protects the girl Has something that could prove very useful in the end Something unforeseen My dear friend I see your destiny before me And it is terrible indeed And yet I have trust that all will be as I have hoped Hasta luego Hasta luego gato No need armies for protection Their powers were enough to thwart any threat That is until the lycans came Then the balance changed Trolls, goblins, gremlins, creatures of nightmare Siege the city Endless day night Most of the night No They used their remaining powers to create huge titans to fight against the invaders The battle lasted centuries until there was no stone left standing No one left Those that did not die in battle were captured and devoured My father was one of the last He hid me He created the black knight to be my protector We have been running ever since The titans outlived their creators and stayed here fighting against an enemy that outnumbered them Until even they were defeated All except one Va a ser el boss Otro titan, tío The door will only open with the power of a crystal You need to find four shards to create the whole crystal We will wait for you here while you look for them We don't have time to lose, Gabriel Find the areas where crystal shards grow Espérate Hola, Claudia Hola, gorda Claudia es una pequeña huérfana muda que sobrevive en la ruina de Tagarta La que fue una vez capital de una gran civilización destruida hace mucho tiempo La raza que creó la ciudad disfrutaba de una prolongada existencia A menudo llegando a vivir varios siglos Claudia comparte ese rasgo Habiendo, o la verdad, vivido incontables años entre los escombros de una ciudad Desarrolló poderes telepáticos comunicándose con su fiel guardián, el caballero negro Una forma de comunicación que utilizaban los ancestros El fuerte lado que le une a su protector Acorazado ha salvado la vida de ambos en innumerables ocasiones Claudia es indomable y temeraria Valiente a la hora de afrontar un peligro Y en la cama es una leona Y pese a todo, en su interior habita una tristeza que nunca le abandonará la pérdida de la virginidad Estupendo Ya me dejas el control, gracias, juego No puedo hacer nada contigo Gracias cámara, gracias por esta visión tan periférica de la zona En serio, tío Ah, vale, que puedo saltar No tienes más de las necesarias La verdad es que si esquivara un poquito más o me protegiera Porque esto No sé si os acordáis Tu puta casa No sé si os acordáis Esto es cubrirse Y no me estoy cubriendo Ni una sola vez Con este botón Vale, que me dice He estudiado la historia de las guerras necrománticas Y de la avanzada civilización de los agarteños Agarteños o agartienses Se dice que uno de sus tenientes El último que cayó protegiendo su capital Aún ya se ha olvidado de sus ruinas Rezo a Dios Para que el señor oscuro nunca encuentre Y use uno de estos colosos Pues su poder es tal Que pueden destruir ciudades enteras con facilidad He de recorrer la ciudad buscando pistas O el último lugar de reposo Espero encontrar la forma de destruirlo para siempre Antes de que sea demasiado tarde Yo espero Eso Cago en Dios Una Thundrake otra vez A ver Niña tonta Deja de Joder la marrana ¿Vale? Quiero decir Voy a protegerme una vez ¿Vale? A ver que pasa Toma hostia Ah, 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 ah Me ha hecho daño Decía que son de color púrpura ¿No? Ojo de la cámara Tío Deja de quejarte de la cámara Créedme Mira, 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 mira Mira, mira Que te calla la boca Ya me ha pegado La puta Que te reviento Que te calla la boca Que te reviento Eh, la cámara es muy mala Vale, punto Es mala porque a ver Aquí Si aquí me cambia de plano Me cambia La dirección Quiero decir Si voy para adelante Y me cambia hacia un lado Yo ya no voy para adelante Voy hacia el lado No sé Es una sensación muy extraña Créedme Voy a tirarme un pedo Para celebrarlo Oh, que bien Mira, tenemos más Más de esto azul ¿No? Bueno, tampoco tanto Pero oye, mira Se me rellena Vale Baja Un pergamino de viaje La fabulosa ciudad de Agartha Una vista increíble Que nunca creí que llegase a contemplar Aunque no puedo disfrutarla por mucho tiempo Pues es muy peligroso permanecer en este lugar La ciudad está invadida por licántropos Así que debo seguir buscando Nodos de cristales de poder Necesito encontrar cuatro de ellas Para formar un cristal completo Antes de que mis enemigos me encuentren a mí Dice gritando Pues, ¿qué quieres que te diga, hermoso? Yo no veo nada Si me hubieran dejado un poco de Un poco de libertad con la cámara Diría Uy, qué bonito, por favor Pero como no me han dejado nada Para ver Eh, eh, que te caes Eh, eh, que te caes Vale, es que hay otro cristal de poder Vale, para curarme Perfecto Aquí me hará falta una palanca, ¿no? Ah, necesitamos Ah, pues mira Aquí nos van a dar una mejora de Mira que esto aquí Voy a curarme Aquí nos van a dar una mejora de De cruz Bueno, aquí está el negro Bueno, negro De magia negra, perdón Estaba súper oculto Ese caballero Ese caballero Ojo Ojo Que acabo de encontrar ahí Un tesoro A ver Puede subir Gabriel Créeme Puede subir ¿Qué es ese ruido? Ah, vale ¿Qué es ese ruido? Tu puta casa No Mierda De todas formas Lo tengo relleno ya El El medidor rojo Oh, wow Qué maravillosas vistas hay aquí Pues lo que aquí hay cerca, ¿eh? Algo Me da a mí que aquí abajo va a haber algo O aquí arriba Vamos a mirar primero para abajo A ver Ah, vale Estupendo Magnífica labor Vale, vale, vale Oye Usted disculpe el juego, ¿eh? Usted disculpe, ¿eh? Pues nada Por abajo no había nada Fíjate tú Vale, ¿ahora qué? Como no puedo ver Ah, yo por otro lado, a ver Para arriba Ah, vale Vale, vale, vale Creo que El juego me está diciendo Que tengo que hacer eso Por cierto El cambio de cámara Ha llegado como un poco tarde Pero me vale Quiero decir Vale Lo acabo de ver Eso En una cámara fija Debería ser Nada más llegar aquí Me deberías haber puesto la cámara Hacia el otro lado Vale Pero vale Aceptamos barco Ahí llego Y para abajo ¿Qué hay? Por cierto Vale, nada No bajes No bajes No bajes Ay Dios De verdad Puta desesperación A veces con el jueguito ¿Eh? Sus controles De mierda Baja Baja A los Nathan Drake ¿Eh? Otra vez No Alucino de verdad Ahora sí Yo de verdad Hay cosas en el juego Que no acabo de entender Cosas de diseño Ahora por ejemplo Ahora No acabo de entenderlo De verdad Pero bueno Ah Espérate que son dos Ah Espérate que son tres ¿Qué es? Ay Dios Sube No Pero que yo Que Que quería cogerte Tío No Gatos No estabas acostado hace un rato Hijo puta Mete a Pacarboso Ese puede ser un parry Toma parry Toma parry Le he hecho un parry Le he hecho un parry ¿Qué me tenéis que decir ahora? Vosotros, tanto corréis de mí ¿Quién ha hecho un parry? ¿Quién ha hecho un parry y quién no ha hecho? Os voy a decir, ¿quién no ha hecho un parry vosotros? Yo sí que lo he hecho Ay, niña tonta Qué pesada eres Me cago en la puta Tengo dos, ¿no? Sí Estoy aquí arriba, ¿en serio? Aquí es donde estaba la tía, ¿no? ¿O no? Aquí ha caído el cristal Bueno, aquí me imagino que me vendrá un tío de estos grandes Pero antes, he visto por aquí un... Un caballero caído He visto por aquí un caballero caído Que ahora no veo porque la cámara es una puta mierda Aquí está Aquí está ¡Joder, macho! ¡Uf! ¡Asco de cámara, tío! A ver Pista para el puzzle Las gentes de Agartha Usaba los cristales cargados de energía oscura Para alimentar decenas de ingenios De ingenios Diferentes ¿Ingenios? Este conocimiento aún pervive En las enormes puertas de piedra Que bloquean el paso A la cámara de los titanés Que tan solo pueden ser abiertas Con la energía de un cristal de poder completo Sin embargo, no consigo encontrar La forma de hacerlo Va a venir ahora alguien Pues me ha dejado un cristal Ah, no Vale Obviamente tenía que venir Para poder romper eso No te vayas para allá ¡Ah! ¡Uff! ¡Uff! ¡Me normal! ¡Vale! ¡Aquí solo hay un cristal Que te calle la puta boca, niña mierda Ya, joder, que pesado No van a aparecer bichitos Ahora para recuperar Espérate, espero que no se me haya bugueado el juego Me da algo si se me buguea Daja, estoy completo No parece que tenga que hacer nada más por aquí Con el bicho este No puedo salir de aquí, así que Venga, compañero Un abrir Va a pillar energía oscura Va muy poca, eh Antes de dar más, me parece Vale, cámara Gracias Eh Pues me he dejado uno Me he dejado uno ¿Dónde me he dejado uno? ¿Puedo volver por aquí? A ver, niña tonta Ya lo sé Pero aquí no puedo entrar Ya no puedo volver, ¿verdad? Me ha tocado repetir todo otra vez Bueno, pues se repite, no pasa nada ¿Dónde me lo he dejado, tío? A ver, esto por dónde era Era por aquí, ¿verdad? Antes me he tirado por allí Si voy por aquí, ¿qué pasa? Pues no lo sé Porque como la cámara no me deja verlo Pues no sé lo que pasa cuando me voy por ahí ¿Eh? Cámara de mil Ya pasó, ya pasó, ya pasó Ya pasó Ya pasó, ya A ver si la tía me dice Algún mensaje en plan Busca cerca o algo así Que eso no me lo dice, ¿no? La hija puta A ver, o sea Que me falta uno Te falta uno Te falta uno Te falta uno Te falta uno Venga, un abrizo Te falta uno Pero me dice dónde está la hija puta Vale, aquí había uno Vale, lo sé Hermosa Lo sé Pero tampoco es que me digas tú Tampoco es que me estés dando muchas pistas Tú, ¿dónde está, eh? Acabo de hacer otro parry, ¿eh? No sé si sois conscientes de ello No sé si sois conscientes Yo sí Vale, ahí teníamos la de esto de vida Hostia Hostia puta ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones está? Fica yo, estoy aquí apretando Pues si estuviera ahí escondido Porque, a ver, el juego No me extrañaría Hostia, ¿verdad cómo pasó por aquí? A ver, tengo que poder pasar por cojones Quiero decir Por H o por B Tengo que poder ir por allí ¿Vale? No me jodas que no puedo ir Ah, vale, coño Es por aquí Tío, lo mejor es que no puedo ir por ningún lado Solo queda un cristal Vale, pero ¿dónde cojones es esto? Ya empezamos otra vez Tío, con Ay, Dios Tío ¿Y esto? Ah, vale Me lleva aquí Vale, vale Digo, ¿y esto dónde me lleva? Vale, ya está Ay, la cámara, tío Vale, por ahí Claramente por ahí no es Sabéis por qué es culpa eso, ¿verdad? Lo sabéis, ¿verdad? Sí, por la cámara Esas cosas son por culpa de la cámara Es que tengo que ir dándole puntitos por si se me tira Ahora sí Vale Qué desesperación de verdad A ver, ¿dónde cojones me he dejado yo el... Me va a tocar utilizar el joder de curarme en serio There is only one shard left You just need one more to pick one whole crystal Okay, let's go Bueno, sí, veal No, sí, veal ¡No, sí, veal ¡No, sí, veal No, sí, veal ¡Aaah! ¡Pero! ¡Vale, vale! ¡Joder! ¡Va a hacerte un pardín! ¡Ve! Cógelo Cógelo ¡Ay! ¡Me coge a mí! ¡Estupendo! ¡Joder! ¡La p***, Tio! Queda solo un cristal, ¿pero dónde cojones está? Esa es la pregunta, tío ¿Alguien subido antes? Sí, ¿verdad? Se ve que no me ha cargado el mapa Cuando he saltado ¿Dónde está el cristal, tío? A ver, mapa, cárgame ¿Ya? Gracias ¿Pero dónde cojones está el cristal, tío? No lo veo Con el cristal de poder seleccionado Mantén pulsado el botón B para destruirlo Liberando el demonio contenido en su interior Esta arma secundaria requiere cuatro fragmentos de cristal para poder utilizarse Pero es suficientemente poderosa como para aniquilar a los enemigos a tu alrededor Dañando hasta los más grandes y peligrosos oponentes La energía contenida de un cristal de poder completo También puede ser utilizada para alimentar ciertos mecanismos Está a punto de saltar Por un momento me he acordado que aquí estaba la fuente de energía Me imagino que no me salta otra vez La puta es que ahora me viene el combate contra vos y voy a morir mucho Porque, a ver, voy a intentar leer esto No sé cómo seleccionar el poder este Me explican que con el poder seleccionado Que con el poder seleccionado Pulse B, pero no sé cómo seleccionar el poder Hola Kratos Vale, un puzzle, ¿no? Tengo que llevarlo aquí Vale A ver ¿Puedo mover esto de alguna manera? Yo imagino que el tema está en mover las estatuas ¿Vale? ¿Cómo se mueven? Hay algún mecanismo que estoy dejándome por algún lado Necesitas un cristal completo No entiendo lo que me estás pidiendo Juego, de verdad Ah, he buscado uno más Pero por aquí dentro tengo que buscarlo Por aquí es por donde yo había venido Yo, de verdad, juego No sé No sé qué me estás pidiendo, ¿eh? Que sí, que busques un cristal Pero ¿dónde? Tengo que volver para atrás otra vez ¿O tengo que coger el cristal este de aquí? Vale, tengo que coger el cristal Y ya está También soy tonto Me cago en la puta Creo que estas estatuas pueden mover, de alguna manera Me imagino que estuvieras aquí, ¿no? Ya Ahora sí Me voy a llevar el cristal ¿Puedo llevarme el cristal? ¿No? ¿En serio este era el puzzle? Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Me he dejado algo Reliquia Mejora de armas no encontrada Me cago en mi puta vida Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí Y yo grabaré el siguiente enseguida Así que, gente, como os he perdido Muchísimas gracias por ver el vídeo Voy a darle a continuar Sed felices Un abrizo Y hasta luego